Bueno ya, volví rápido, subí nada más dos niveles, así que ya ven 47, subí energía, digo, subí energía y matiz de sangre, pero bueno, no importa, obviamente, pero no, perdón, voy a abrir desde el lado, uy, mi corbuja, ¿cómo está? Es que es armita ya, no me hace gustar, antídoto, claro, claro, latín, ¿quieres regresar? Te tiras. Pero bueno, ya por ahí me voy a caer, me voy a matar, así que no, podemos seguir por acá, avanzar un poco más, y aquí voy a hacer un disparo. ¿Qué he ido, qué he ido, por acá? ¿Sabe que había? ¡Oh, idénticos! Voy a poder subir es mi armita bala de mercurio el caballo encendillado prendido me lleva la que me trajo hay perritos también a matar este bicho aquí creo que con esto rodilla a todos creo, supongo afirmativo pero no vale la pena porque tengo muchas cositas así que ahorita voy a regresar por allá mira me carga pinche cuervo de caca pinche cuervo no me deja dar ningún golpe como estorban esos cuervos eh como estorban esos malditos cuervos así que ya otros días regresaré que flojera irme ahorita bueno pues vamos a engañar un poquito caer 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 carga carga vete 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 o como odio esto como odio esto como ja muere como tu quien muere ma muere no Ok Bueno Uno de todos valió la pena Pero no tanto Espero Me lleva Tenía que ser esto Así que decir que no voy a poder regresar Ahí arriba Ahorita Me caí en una tampa Estaba abierto por andar de descuidado Ok, corre hacia otro lado Oh 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 Vete de acá, hijo Oh Esos castran Mucho Oh 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 por poco y me matan oh no 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 ¡Lop! 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 ¡Ay! ¡Y aquí! ¡No! ¡No estoy bien! ¡Eh! ¡Vamos a empezar por ahí! ¡Déjame por acá! ¡Vamos! Ok, aquí hay una casa Creo que hay algo Interesante, yo lo sé ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya vi que es Ya, ya, ya Así que yo vengo por acá Vengo por allá Y un cortacaminoso Ok, vamos a intentar conseguir una Llegar a la hogar lo más pronto posible De nuevo ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Quieres matarme? ¿Quieres matarme a punto de la vida? ¡Oh! Una bala. ¡Vamos! 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 Se llama la de cañón por poco y me mata. No es cierto. No es cierto. Ok. ¿Qué hay aquí? Sabía que había algún tipo de otro. Nadie empezó a conseguir las idénticas. Ok. Necesito una hoguera. Lo más pronto posible. Ok. Necesito una hoguera. Lo más pronto posible. ¡Vamos! 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 Se parece una persona de la serpiente que sale a llenar sobre uno de los hombres dragón que tienen el estrés. Creo que son copies. Como que es un copy-paste, nada más que cambia unos pequeños detalles. Pero es prácticamente lo mismo. Sí, es prácticamente lo mismo. Así que vamos a correr rápido del otro lado. A ver si consigo una oquera. Oquera, por favor, oquera. Ok. Esto quiere decir que o está allá abajo, efectivamente está allá abajo. Y solamente por abajo es que puedo usarlo. Y aquí va el cortacaminos. Así que primero, vamos a matar a este bicho. ¡Pero por poco me mata! Estuve a punto de envenenarme. De ponerme venenos. Ah, ya. Es otro. Dice, oh, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! El cortacaminos. Ya, ya, ya. Ok, chicos y chicas. Corazos y corazos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Y continuaremos. Otro día. Porque tengo que salir. Rápidamente. Así que... Eeeeh... Chaito. 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 Chaito.